buenas buenas como están amigos espero que estén muy bien hoy traigo este vídeo que me pareció interesante compartirles donde yo voy a ir dibujando un rostro que ya van a ver la foto que se las voy a poner acá por si ustedes quieren poner en práctica lo que yo voy a desarrollar en el día de hoy voy a dibujar el rostro de una mujer y luego lo voy a pintar en colores porque es algo que me preguntan un montón si bien yo tengo un curso muy completo sobre cómo pintar un rostro en colores pero en tamaño grande si en un bastidor de un metro por 80 donde se trabaja con espátulas de otra manera yo les voy a enseñar cómo pueden empezar a hacerlo si aún no lo han hecho o si por ahí no les sale bien en un formato chico que tiene 30 por 40 el bastidor entonces lo vamos a hacer en un formato chico con pinceles es muy importante si ustedes quieren trabajar en arte visual en la pintura con colores vibrantes que sepan de colores si ustedes no saben utilizar el color o el círculo cromático es muy difícil que puedan desarrollar una obra y que estén bien utilizados los colores yo tengo varios vídeos que di en vivo sobre un curso que tenía de teoría del color donde yo les explico cómo utilizar el color acá le voy a tirar un par de tips para que ustedes puedan empezar a trabajar pero es importante que ustedes entiendan al margen de que puede parecer muy aburrido el círculo cromático que entiendan cómo funciona que tenemos al margen de que tenemos primarios secundarios terciarios cálidos fríos bueno todo esto es necesario que ustedes lo entiendan no sólo de una manera intelectual sino que sepan aplicarlo bueno y ahora vamos a empezar con la parte práctica primero les voy a dar un par de ejemplos con los colores y luego voy a hacer el dibujo por ejemplo yo voy a utilizar estos colores les recomiendo que si van a utilizar ustedes colores y recién empiezan que no hagan con más de cinco colores y que puedan manejarse primero con pocos colores para que de a poco vayan tomando confianza y agregando más colores por ejemplo un ejemplo simple que quiero darles que suelen hacer si quieren utilizar yo tengo acá tengo blanco ocre amarillo de cadmio rojo carmín este es un violeta fluo que me gusta usarlo como para iluminar azul cobalto celeste bahía tierra sombra tostada y negro por ejemplo si ustedes quieren usar azul y quieren iluminar el azul cobalto en este caso yo tengo el azul y lo ilumino con un poco de blanco me va a quedar este celeste pero si yo quiero iluminar este azul puedo usar celeste sí al lado con un poquito de blanco o simplemente celeste no es lo mismo iluminar el azul cobalto con azul cobalto con blanco que iluminarlo con un celeste lo mismo que el rojo yo acá tengo rojo carmín y si yo lo quiero iluminar en general utilizan blanco sí me va a quedar como este rosa por ahí sí pero no es lo mismo si yo utilizo ya un color tirando al magenta sí al fucsia si aclara puede ser aclarado con blanco o no si tienen que saber utilizar colores para dar se llaman valores sombras y luces esto es muy importante este es el tip que le voy a tirar en el día de hoy estos son los colores que yo voy a usar si llego a usar algún otro porque yo soy como muy cebada con esto si llegó a usar algún otro se los voy a ir contando en el proceso voy a empezar a hacer el dibujo de nuestra mujer en el día de hoy y luego seguimos con la pintura mientras yo voy dibujando el rostro de la mujer que voy a pintar en el día de hoy si ustedes no saben de estructuras o cómo hacer dibujo de rostro yo tengo un curso completo en un curso de dibujo y yo voy rayando mi lienzo hasta que encuentro el tamaño del rostro que quiero para este bastidor esta mujer tiene un turbante yo les dejé la foto yo les dejé la foto para que ustedes la puedan ver la mujer tiene un turbante enorme tenemos el cuello es importante si ustedes por ahí no saben de técnicas de dibujo que las desarrollen porque ahorran mucho tiempo de que se pierde en el proceso si no saben de técnicas se ahorra mucho tiempo que perdemos tratando de identificar un rostro todas las líneas que se trazan cuando uno dibuja un rostro tienen que ver con la anatomía básicamente con las partes duras y con las partes blandas esto es importante saberlo porque luego con la práctica mucha práctica no es que aprendiendo la técnica ya después ya está no con la práctica se va logrando mucho más rápido y bueno y se aprende a hacerlo como más realista el rostro sí yo trazo mis líneas y luego voy modificando para lograr el parecido bueno yo lo voy a terminar de dibujar para que no se haga muy larga la clase y volvemos con la parte de pintura muy bien yo modifique el dibujo levanté un poquito la línea de ojos que la había hecho un poquitito más abajo si trabajé en los rasgos de esta mujer para hacerla lo más parecido posible igual no es un retrato pero yo quiero que quede parecida así que bueno ya está listo el dibujo y dejé la parte de arriba del turbante bastante no dejé solamente podría haber dejado el rostro solo pero tenía ganas de pintar también el turbante con todos los colores así que bueno mientras yo vaya pintando vamos a ir charlando sobre este tipo de técnicas para que ustedes puedan inspirarse de alguna manera tengo un pincel liner pelo largo número 2 y tengo algunos chatos que están re usados mis pinceles número 8 y tengo uno más chiquitito porque es un espacio chico en realidad que este no sé qué número es pero debe ser un 4 debe ser un 4 sin chiquitito así que bueno yo arranco por los ojos me gusta comenzar por los ojos ustedes pueden utilizar voy a dejar la foto para que la usemos como inspiración yo la tengo ahí en la tablet para trabajar en los ojos pero en realidad a esto ustedes lo pueden trabajar como ustedes quieran no hay una forma de hacerlo de manera correcta digamos así que hay formas por ejemplo de pintar ojos hay formas de pintar expresiones que yo las tengo detalladas en el curso en este caso se simplifica mucho la imagen por ejemplo las miradas no trabajamos la pupila como lo hacemos con otras técnicas se simplifica pero eso no quiere decir que no tiene una expresión en la mirada yo voy a usar el tierra sombra para irme a la parte de abajo para darle un colorcito y ahí no quiero que me quede todo negro porque puede parecer medio como un zombi entonces me gusta que quede así adentro de la pupila también vamos a trabajar en la esclerótica perdón voy a armar un gris simple con blanco negro y una pintita de azul hago un gris más frío y voy a hacer la sombra dentro del ojo que ya ven como cambia a veces a simple vista no se ve esto en las sombras pero está yo a esto lo voy a trabajar con comas y con manchas no vamos a estar estirando ni nada de eso porque no es el objetivo de la técnica seguramente que le voy a dar dos manos para mostrar como es un ejercicio para que ustedes vean tampoco lo voy a trabajar demasiado pero sí lo suficiente para que se vea lo lindo que queda también con negro voy a ir a las fosas nasales ahí y es una profundidad que se tiene que notar y voy a separar la comisura de los labios también puedo hacer con negro y tierra las cejas ustedes pueden utilizar tomar una foto que les guste y llevarla al blanco y negro para que de esa manera no se confundan y puedan realmente jugar con los colores es muy importante que se diviertan con esto y que no estén obsesivos con el tema de qué color voy a poner o qué color no voy a poner y demás yo voy a usar blanco con ocre para iluminar algunas zonas de esta cara pero no hay un patrón a seguir si sigo lo que son luces y lo que son sombras a modo de comida puedo ir con el amarillo también voy a ir trabajando las zonas de luz no siempre es necesario que sea con el mismo color tampoco yo siempre busco de alguna manera dar como el volumen del rostro pero no es necesario en realidad no es necesario para nada está secando la pintura esto se puede trabajar en manchas más grandes y manchas más chicas también otro consejo que les puedo dar es que trabajen primero con gama cálida y luego con gama fría también es una posibilidad con el amarillo y el carmín me voy a armar un naranja amarillo de cambio rojo carmín queda un naranja bastante apagado pero lo pueden trabajar igual yo por ahora solo voy a ir aplicando color con manchitas para ver si me gustan en realidad esos colores o si quiero modificar algo por eso solo voy colocando los colores no se tiene que manchar un color y otro se tiene que notar si pongo el naranja se tiene que notar el naranja si pongo el rosa se tiene que notar el rosa eso es lo más importante de esta técnica acabamos para utilizar colores es necesario practicar mucho y entender cuál es su paleta de color si ustedes quieren que les cuente cuál es mi paleta de color me lo dejan en en los comentarios ahí voy disfrutando del proceso tienen que disfrutar de esto y no sufrirlo si no esperar demasiado siempre les digo a mis alumnos trabajar sin expectativas sin que quede divino no lo tengo que poner en ningún lado no tengo que hacer nada solo tengo que pintar todo lo que tengo que hacer los colores nos transmiten cosas tienen vibraciones tienen energía es importante conectarse con eso de hecho acá trabaje fríos y de este lado tengo cálidos que no sé si lo voy a modificar o no ya lo voy a ir viendo ahora en el proceso yo mancho todo sintiendo el color para donde me lleva de un lado a otro y a medida que voy avanzando a esto yo lo voy modificando ya vamos a trabajar la nariz voy a hacer manchas acá abajo el curso que yo tengo es sobre trabajos de gran formato donde les digo cómo cómo pueden utilizar elegir las imágenes la importancia de la forma cómo trabajar los fondos todo eso ya lo tengo detallado en un curso que les voy a dejar el enlace aquí abajo y también está la membresía aquí en youtube donde todos los meses tienen un vivo conmigo y me pueden consultar lo que ustedes quieran con respecto a la pintura estas técnicas y bueno las otras técnicas que también yo utilizo bien bueno esta es una primer manito que la voy a dejar para que seque y voy a hacer nariz y ojos las narices son complicadas porque tienen su propio volumen dentro de este pequeño espacio entonces lo vamos a trabajar con comas comitas de color dando la forma de la nariz también tienen vídeos acá en mi canal donde les enseño a dibujar narices por si no le salen aparte del curso bien voy a trabajar ahí ven que hago la sombra de abajo y tengo que sostener la luz de la punta de la nariz el cartílago de la nariz y eso lo voy a ir trabajando de a poco no lo quiero hacer en una primera mano en una segunda mano yo lo voy trabajando de a poco a medida que voy reforzando el acrílico también vamos reforzando esto y lo importante es no perder la forma una vez que voy teniendo las formas ya voy dejando más la coma de color la mancha para que se note un color otro color etcétera las gamas de color que elijamos van a hablar mucho de nosotros por eso es importante que ustedes sepan qué están poniendo por qué lo están poniendo para qué lo están poniendo porque toda obra habla del artista entonces su gama de color va a ser algo personal ven que ahí voy reforzando los colores que se note el rosa quiero que se quede el rosa y no quiero que se quede abajo de este ojo tenemos una sombra ya lo voy a hacer con tierra entonces voy trabajando las partes que miro en esta foto como les digo simplificando no puedo tocar mucho porque tengo el amarillo fresco si lo mezclo con el tierra me va a quedar un color quebrado nosotros no queremos colores quebrados nosotros queremos necesitamos que se noten todos los colores entonces yo lo voy trabajando con paciencia poniendo un color en un color por ejemplo y si quiero conservar los colores que puse entonces ahí lo voy trabajando cuando el color está limpio como por ejemplo el amarillo vemos el amarillo vemos el fucsia tienen una vibración que es como una comunicación es un diálogo si eso está sucio está empastado está quebrado el diálogo se rompe entonces tenemos que saber qué es lo que queremos decir cuando ponemos colores a medida que se va secando yo voy poniendo colores con espátula esto es muy difícil muy diferente muy diferente porque trabajamos en bloques de color y bueno a mí me parece que da como una libertad hermosa por eso yo trabajo tanto con espátula también tengo cursos de cómo usar espátula como pintar con espátula donde hacemos un ejercicio con elefantes que también me encanta pintarlos y así bueno voy a venir a los labios ella en la foto los tiene dorados pero bueno no yo los voy a hacer con el rojo que tengo el carmín con un poco de tierra no voy a oscurecer el rojo con negro lo voy a oscurecer con tierra esto también es importante que ustedes sepan pueden usar complementarios para oscurecer a mí me gusta usar los tierras para oscurecer pero eso es decisión de cada uno no ahora con un poquito de blanco voy a dar la luz en estos labios solo voy a dejar esta base y luego voy a volver y lo voy a tocar y demás bueno voy a dar una segunda mano para reforzar esto y después vamos a ver cómo va quedando el trabajo bueno ya di una segunda mano como pueden ver y a medida que vamos reforzando el color ya se nota el color se nota el amarillo se nota el fucsia este fucsia que elegí en magenta es bastante como transparente no me gusta cómo se se pigmenta en el lienzo pero ya lo encaramos con este lo vamos a seguir con este yo voy a trabajar un poquito más para que ustedes vean como lo trabajo yo pero es a modo de inspiración para ustedes ustedes pueden trabajarlo como como prefieran esto recuerden de que no hay una manera de que esté bien o mal simplemente como a ustedes les gusta como va quedando digamos voy a trabajar un poquito más los ojos que es lo que a mí me gusta en los retratos las miradas fuertes es lo que más me gusta así que una vez que tengo el color de fondo ahí trabajo el párpado si ella tiene acá pestañas yo no le voy a hacer pestañitas en esta técnica pero sí voy a extenderme un poquito con el negro y luego con el pincel chiquito voy a trabajarlo con el marrón si ustedes quieren seguir trabajando con colores siempre tienen que esperar que esté seco un color para luego ir con el otro pero no siempre los trabajamos todos húmedos si todavía no tienen la técnica ¿no? y no saben utilizar los colores les recomiendo que comiencen primero por comiencen primero por una gama de color cálida o fría y luego continúen en este caso en este tamaño utilicé puse primero colores cálidos y luego voy a ir agregando los fríos a medida que voy avanzando y utilicé el pincel a modo de gomitas pongo, 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 pongo siempre trabajando el color acá se me deformó la boca, lo voy a acomodar siempre trabajamos con mancha pero la mancha tiene que quedar como a mí me gusta no es que simplemente voy manchando al azar sino que la mancha va teniendo un sentido en los labios le agregué un poco de naranja ¿sí? que armé, le agregué un poco de naranja esto a medida que van avanzando con el color ven? comitas, naranja y el carmín con el color tierra yo le voy dando este volumen en los labios igual que en los ojos y me falta un poco de luz en algunas zonas pero esto a medida que va secando a mí me gusta ponerle brillos donde lo veo en la foto pero eso es algo personal cada uno puede decidir si le pone o no a partir de ahora que ya está seco ustedes pueden ahí está ustedes pueden ir agregando colores como quieran por ejemplo yo acá había trabajado un poquito más con ocre pero puedo utilizar poner un poco de celestes irme con los celestes hacia abajo irme con los celestes también pueden utilizar varios pinceles si les queda más cómodo lo importante es que ustedes cubran bien el lienzo el lienzo siempre tiene que estar bien cubierto también voy a agregar azul y siempre que pongo una mancha la dejo que seque o la voy integrando con las demás manchas porque todo tiene que ser como un baile como una danza voy a trabajar el turbante el turbante pueden trabajarlo como quieran o el contexto del rostro pueden trabajarlo con un pincel más ancho y generar manchas más grandes si con un pincel más ancho que cubra más y que se note la mancha si o pueden trabajarlo con otra técnica yo que mezclo aguadas con espátula a veces puedo hacer otra parte con aguadas a eso lo van manejando pero yo en este caso lo voy a hacer con pinceladas grandes les voy a mostrar rápido como queda y venimos ya con la parte final y 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 Bien, yo ahí trabajé. Ya trabajé el turbante con colores. Ustedes tienen que ir haciendo el proceso de a poco, respetando tiempos de secado. Yo solo quiero hacerles una demostración de lo que ustedes pueden hacer. Y trabajarlo todo lo que ustedes deseen. En cuanto a color. ¿Cuánto van a trabajar? Eso va a depender de ustedes. Simplificar una forma no es tan simple. Porque hay que saber de forma para poder simplificarla. Si ustedes no saben de dibujo y no saben las proporciones de un rostro, es muy difícil que puedan trabajarlo en otras técnicas. Por eso yo les digo que hagan mi curso, el intensivo, si no saben de técnica, para que luego puedan ir un pasito más. Y mezclar técnicas, distintas técnicas. De pintura. Soltarse. Saber qué es lo que realmente les gusta, cómo les gusta trabajarlo. Yo quería mostrarles mediante este ejercicio, lo que pueden hacer con simples tips que pueden ir utilizando. Para soltarse con el color y la utilización del color. Yo lo voy a dejar ahí, esto podríamos seguirlo trabajando muchísimo más. Lo vamos a dejar ahí, ustedes pueden seguir trabajándolo, trabajar fondo, chorrear, salpicar, jugar, jugar con el color como más les guste. Yo lo voy a terminar y luego van a ver el trabajo terminado. Espero que la clase del día de hoy les haya servido. Déjenme en comentarios qué les pareció, si les gusta y se lo van a poner en práctica. Saludos. Saludos.